Es una jornada desesperada por la vida. Los médicos no le dan esperanza. La ciencia ya no puede hacer más por él. ¿Y qué va a pasar con él, doctor? Morirá, señora. Lo siento. Va a morir. Pero los padres de Felipe no se dan por vencidos. Tómate la medicina, hijo. No. Pero la necesitas. La odio, mamá. Haga algo. No la dejes morir. Ahora vamos a ver lo que te saqué. Los poderes de las tinieblas se ponen en acción para tratar de salvar a Felipe. Por eso gastaron su dinero. Primero deberían de haber venido conmigo. Yo soy el más poderoso de este rumbo. Nada parece dar resultado. Felipe, tú estás enfermo y parece que nadie puede ayudarte. Felipe se muere. Quiero comprar una ropa nueva. La camisa le salen 10, 10 mil pesos. El pantalón le salen 20, serían 30 mil pesos. Ropas nuevas. ¿Qué caso tiene? Va a morir. ¿Y de quién es la culpa? ¿Cuál puede ser la diferencia ahora? Se han aumentado. ¿Tienen ganado? Sácame de mis cofas. Bueno. Mírame afición. Pues tendrán que vender una barba. Pero, ¿a dónde se dirige Felipe en esta etapa final de su búsqueda? ¡Dios! Ropa nueva para Felipe. No te la pierdas.